Música Yo lo que más quería era jugar en Mariejo Estaba súper feliz de llegar a Trujillo Una ciudad linda Solo tengo elogios de esa ciudad Y más o menos ya quiero aprovechar Para mandarle mi solidaridad al perfecto Porque todavía me están pasando por una situación complicada y difícil Y como les digo, yo estaba muy feliz de haber filmado Barbariejo Música 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 Música